Dejo abril y llego mayo y la llanura todita se reverdece Lagunas, caños y ríos nuevamente se crecen Voy a listar mis rachas para sacarme unos peces Dejo abril y llego mayo y la llanura todita se reverdece Lagunas, caños y ríos nuevamente se crecen Voy a listar mis rachas para sacarme unos peces Los animales se engordan, la sequía desaparece Yo no es que tenga ganado, pero si tengo una reza De marrano para el sustento y bestias con las trece Amigos, les habla Gonzalito del Llano para decirles un feliz día Dios los bendiga